El día 8 de las 11 hasta las 17 horas, los convocamos a que traigan sus donaciones aquí al salón, cito en calle Villa Fontana, entre Día de Vivar y Luz Vieira Mente. Las donaciones que recibimos son pañales, hierba, bombilla, mate y todo lo que la gente quiera acercar acá. ¿Por qué se sumaron este año? Y el año pasado nos sumamos y gracias a Dios nos fue re bien y esperemos que este año y el año que viene también nos sumamos y que nos vaya muy bien. ¿Trabajo conjunto con la gente del Buen Pastor? Buen Pastor. Nos sumamos el segundo año también a trabajar, nos fue muy bien, hermoso por ser la primera vez el año pasado. Tuvimos muchas donaciones gracias a los vecinos, que se convocaron muchos vecinos muy solidarios, digamos. Y también estamos esperando donaciones, que todo lo que se pueda traer será bienvenido al salón comunitario. Reiteremos la invitación, el lugar justamente y los horarios. En los horarios desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, el 8 de diciembre, por supuesto, en calle Villa Fontana, en un centro comunitario, el salón de los dos barrios. Gracias. 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 Gracias.